Bienvenidos y bienvenidas al concurso del momento Yo Quiero Ser con Derechos Con ustedes, Andrea Ser, comenzamos Damas y caballeros, ya estamos listos para comenzar nuestro concurso Yo Quiero Ser con Derechos Les doy la bienvenida a nuestro juego de hoy Y como siempre, nos acompaña Ramón Como no, el viajero del tiempo Bienvenido Ramón, cuéntanos el tema para el día de hoy en Yo Quiero Ser con Derechos Si Andrea, hoy nuestros concursantes tienen un reto bien difícil Porque el tema del día de hoy en Yo Quiero Ser con Derechos Es la reflexión pedagógica y los proyectos pedagógicos transversales Oh, será un programa muy duro y la competencia será bastante reñida Pero primero, presentemos a nuestros participantes Desde el municipio de Guarne, Antioquia Tenemos a la profesora Edugenia Tesarín Y directamente desde Condoto, Chocó El profesor Menelao Conciso Antes de comenzar con nuestras rondas ¿Por qué no nos haces una pequeña introducción a este tema, mi querido Ramón? Claro que sí Mira, la transmisión de conocimiento y la educación Son procesos tan antiguos como la especie humana Pero sus formas han cambiado a través del tiempo Hasta convertirse en lo que hoy conocemos como la escuela Por esto, en un sentido amplio Podemos decir que la educación siempre ha existido Todas las reflexiones y construcciones teóricas Que se han producido alrededor de la educación Han dado forma a lo que hoy denominamos pedagogía Y el hacer realidad esas reflexiones En las instituciones escolares Es lo que llamamos proyecto pedagógico ¡Qué bien, Ramón! Como siempre, con esas anotaciones Que nos ayudan a comprender mejor Todos los temas que tenemos en nuestro concurso Y bueno, luego de esta introducción Vamos con la primera ronda Escoge que te cogen Sobre la reflexión pedagógica Ya saben de qué se trata Ramón hace la pregunta Y los participantes deben oprimir el botón Antes de que el tiempo los coja Quien primero oprima el botón, responde La respuesta correcta recibe 10 puntos Y al final, quien tenga la mayor cantidad de puntos Será el ganador de Yo quiero ser con derechos Vamos con la primera ronda Escoge que te cogen Ok, la reflexión pedagógica Se produce alrededor de preguntas Sobre cómo se construye el futuro de las sociedades Y de las personas que las conforman Estas preguntas pueden ser acerca de A. Cómo construir un mundo En el que cada uno y cada una tenga su lugar B. Cómo proteger los legados culturales C. Cómo evitar lo que atenta contra la supervivencia de la tierra Y sus distintas formas de vida Y D. Todas las anteriores D. Todas las anteriores Muy bien, Edugenia 10 puntos para Edugenia Muy bien, así es En una reflexión pedagógica Se plantean preguntas sobre cómo construir Un mundo donde cada uno tenga su lugar Cómo salvaguardar los legados culturales Y la vida de nuestro planeta Vamos con la segunda pregunta Las reflexiones pedagógicas en el ámbito escolar Sintetizan las principales preocupaciones Y propósitos de formación de una comunidad En relación con las situaciones que dificultan U obstaculizan la enseñanza El aprendizaje y la convivencia cotidiana Entre sus actores Aquí va la pregunta La reflexión pedagógica se ocupa de A. Identificar una situación problemática en la comunidad B. Mejorar la convivencia C. Cualificar la formación docente Y D. Analizar la relación entre la vida de las comunidades Y las propuestas de formación en la escuela D. Analizar la relación entre la vida de las comunidades Y las propuestas de formación en la escuela Ya sumas 20 puntos ¡Qué bien! Tienes razón, Edugenia Y como nos dijo Ramón Cuando las reflexiones pedagógicas se hacen realidad Podemos hablar de un proyecto pedagógico institucional Que es precisamente el tema de nuestra segunda ronda Así terminamos nuestra primera ronda Y los puntajes van de la siguiente manera Edugenia, 20 puntos Menelao, 0 puntos Y bien, Menelao, ¿qué pasa? ¡Ánimo! Aún tienes oportunidad Como todos aquí en Yo Quiero Ser con Derechos Vamos con nuestra segunda ronda Sobre proyectos pedagógicos transversales ¿Falso o cierto? Y aquí están las preguntas Las reflexiones pedagógicas en la escuela Tratan de resolver las preocupaciones causadas por situaciones que dificultan la enseñanza, el aprendizaje y la convivencia El conjunto de acciones concretas para atender estos obstáculos conforman un proyecto pedagógico ¿Falso o cierto? Cierto Muy cierto Y además, en un proyecto pedagógico para decir cuáles son las acciones que se van a realizar y su pertinencia práctica Se necesita que haya un diálogo entre todas las personas involucradas Es decir, docentes, estudiantes, directivos, padres y madres de familia ¡10 puntos para Menelao! ¡Vamos en competencia! ¡Qué buenos participantes! ¡Continuemos el juego, Ramón! ¡Así es, Andrea! ¡Continuamos! Los proyectos pedagógicos asumen el reto de transformar las escuelas en espacios más hospitalarios para toda la comunidad educativa Por donde circula, se distribuye, transforma y enriquece el capital cultural de la humanidad ¿Falso o cierto? ¡Falso! ¿Qué pasó, Edugenia? Si venías tan bien Demos paso a Ramón para que nos amplíe la respuesta Oye, la respuesta era cierto Pero bueno, mira, los proyectos pedagógicos reflejan la transversalidad que le da otra función al conocimiento en la escuela Considerándolo como un medio para combatir la exclusión, la violencia y el deterioro de los vínculos sociales Los programas transversales tienen como meta una escuela humanizada y humanizante Que promueva la dignidad y en la cual se viva a diario el ejercicio pleno de la ciudadanía Y bien, terminamos esta segunda ronda y Edugenia sigue a la delantera con 20 puntos Pero nada está dicho Lastimosamente, se nos ha acabado el tiempo Y para saber quién será el ganador No se pueden perder la próxima emisión de Yo quiero ser con derechos ¿Será Edugenia? ¿Será Menelao? Muy bien, no deje de vernos ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!